Historia de los canes. La historia de la evolución de los perros domésticos se remonta a unos 30.000 años atrás, cuando los lobos grises comenzaron a acercarse a los asentamientos humanos en busca de comida. Los humanos comenzaron a domesticar a estos animales y con el tiempo se desarrollaron diferentes razas de perros para diferentes propósitos, como la caza, la protección, el pastoreo y la compañía. A lo largo de los siglos, los humanos han criado perros con características específicas, como tamaño, color, forma del cuerpo y comportamiento, para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, los perros de caza se han criado para tener un olfato más agudo y una mayor capacidad para perseguir presas, mientras que los perros de pastoreo se han criado para ser más obedientes y trabajar en equipo. En la actualidad, se han identificado más de 400 razas diferentes de perros, cada una con sus propias características y personalidades. Sin embargo, todas las razas de perros tienen una cosa en común, son descendientes de los lobos grises y tienen un instinto de manada y jerarquía social arraigada en su ADN. En resumen, la evolución de los perros domésticos es una historia de miles de años de selección artificial y adaptación a las necesidades humanas. A través de la crianza selectiva y la selección natural, los perros han evolucionado hasta convertirse en uno de los animales más cercanos y útiles al ser humano.